Suscríbanse ahí, denle like, activen la campanita, comentenle bacano al loco que es lo que está en trabajo, está en su diligencia y pónganlo a que compren pollo para la compañía ¿A cuál canal se van a suscribir? En Fuego en la Radio Ya tú sabes, Tontón 80 Si quieres hacer tu envío desde los Estados Unidos, Boro Calvo Express, el mejor haciendo envío de los Estados Unidos Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80, suscríbete Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio, Tontón 80, de este lado Antes de empezar la vaina, yo no quiero decir que empecemos hablando ni nada de eso Yo quiero que él empiece cantando las canciones de él, para que ustedes sepan a quién yo voy a entrevistar Y después de ahí para allá yo lo voy a entrevistar ¿Cuál es tu primer canción que tú pegaste? ¿Cuál fue? Ellos saben, pero anoche me puse rolling y se va a repetir Ay sí, sí, se puede repetir Ellos están claros, el último Chija, Tontón, vamos a ver Sí, pero esa no fue la primera que tú pegaste Ellos saben cuál es la primera Cántame la primera Ese es el disco del año, el dembow del año del 2023 Ah, pero él mismo es que hace la voz No No son esfuerzos No, eso es el psicópata, te digo Está bien, empezando con la primera canción Tú sabes que en esa canción sale una chica en la primera canción que tú pegaste Tú tienes tu talento, tú fuiste que le metiste el saboco a la canción Pero la canción se pegó por ella porque ella estaba más pegada que tú en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, claro, ella estaba más pegada que yo en el momento Pero esa pegada también me enlaza Su pegada me enlaza porque yo era su compositor Ah, pero espérate Con el primer disco que ella se pega Fue conmigo detrás En el proyecto Tú sabes, entonces Cuando ella prende Yo prendo con ella No como artista Sino como compositor Pero ya su pegada Tiene que ver conmigo Por eso es que el arrastre que cogió la canción Que soltamos nosotros dos Willam Prendió de una vez Fue como casi igual Sí, porque ella ya estaba prendida en ese momento Y venía del remix del aroma Con Roch y los muchachos ¿Ese fue de tu, el remix del aroma? El remix no, el remix ya lo comenzaron ellos No, el disco, el aroma El aroma sí, sí, sí Lo hicimos entre yo y Jesky Son un chamaquito que tiene No sé si todavía estás trabajando con pibes Muy talentoso el chamaquito Amiguitos míos Yo hicimos entre nosotros dos Y de ahí en adelante Fue que todo empezó fluyendo Antes de yo escuchar Metiso Con la Mazdoli y esa gente Yo escuchaba como muchas voces Así, mixto Como la que tú estás haciendo ahora Que sonaba en disco de Braulio Fogón En disco de De pila de gente Y yo ahora oigo como la voz Yo pensaba que era un efecto ¿Tú le has hecho voces o algo A otro artista antes de la Mazdoli? Claro ¿Qué tiques tú? ¿Qué tás? ¿Qué tiques tú? 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 ¿Qué tiques tú ahora me meto la cabeza pero hay par de discos que luego aportó su cosita que hacía metizo antes de ser compositor de otro artista antes de dedicar con la música antes de todo que tú hacía normal manito tu día porque la mochamaquitos estudia los viejos de uno se enfocaron se pusieron tú sabes que uno estudiar y que uno sea alguien en el mañana si no funciona la música tener por lo menos una diplomacia de algo pues no puede sobrevivir yo lo que estudiaba cuando entonces estoy en mis estudios hay que decido entrar a la música porque ya llegó un tiempo en que yo estaba yo estaba yendo a la escuela pero no estaba estudiando lo que estaba y eso que conste yo fui el psico así como yo soy la música yo era los estudios se te nota que tiene yo era el psicópata manito el psicópata yo era yo duré 15 años estudiando y yo duré 13 haciendo meriturio llevando diplomas manito de todo tipo mi casa todos los años yo no llegué a la universidad porque la música no me lo permitió pero al final dime tú para qué necesitar la universidad si ya yo me decidí a que yo quiero vivir de la música ok ya si uno yo sí yo lo hago eso de la universidad es para tener que dedicar tengo un título universitario no no está de más que pero ya tú te asegurado por ahora por ahora porque hay mucho artista que se han pegado más fuerte que tú que ahora mismo venden raneando en la calle porque no estuvieron para no supieron tener su buena cabeza ni tú con todos los millones del mundo tú estás asegurado asegurado estás tú cuando tú te mueres que tú sabes que estás para el cielo ahí tú estás asegurado todo aquí eso tú sabes que eso es disparate pero hay veces que si uno con su mente se enfoca y sabe y su cuarto no lo malgasta no claro se asegura aunque consiga menos que otro que consiguió más claro no porque tú sabes que dios te da una inteligencia y un conocimiento para que tú no te vuelvas loco lo que pasa que tú sabes que los placeres de la vida la calle la mujer la vida en la discoteca tiene que tener un coeficiente para tú sabes aguanta esa presión ya va a ganar entrevista no abre la puerta si eres la puerta por el vestido babilón claro que estamos en el estudio de babilón para que sepan y metiso cuántos años tú tienes de edad yo tengo 24 años tú tienes no está casado no porque que a un hombre se le hace más fácil como llegar el éxito cuando no está casado aunque después que esté que llegue al éxito si se casa progresa más puro como que se le hace más fácil en la música no en otra cosa si tú supieras que a mí me llegó la pegada yo teniendo mi pareja tú estabas casado o sea yo estaba casado ese también tanto de ellos pegarme yo venía con mi pareja y yo me pegué con mi pareja lo que pasa fue que no porque yo solo hiciste lo que lo que todo el tinta hace y lo que la mujer sino pero yo no lo hice porque falle yo no porque uno nunca falla el hombre que pasa que pasan se complican me entiende ya uno como adulto uno lo habla lo a no mira la mujer pero hay una buena comunicación con ella toda vez se le quiere normal llegando uno a las cuatro de la mañana dándole coturas y que estaba en el estudio que es un sistema que aunque sea verdad es bobo y si es mentira también ella no va a creer eso nunca estaba en el estudio estaba estaba haciendo un filtro y estaba en una fiesta llegando a las cinco a las seis de la mañana entonces si tú no entiende eso vete con él para la fiesta que tú no aguante una semana y tú mismo decir vete sobre que tampoco somos muchachos pero no es tu mujer sino tirándole una puya a otra tipa yo me piso y vemos que lo de embossing que tan pegado fue ahora me mito la pero escuché uno chime hace par de meses atrás porque te digo un dice que fue el que sacó lo de embossing que él ya la dice que fue él entonces en una entrevista no sé si fue a ti o alguna gente que habló que no que tú le mandaste un proyecto activo un paso un filtro y según se robó el disco o se robó la idea como fue eso mira ya te voy a hablar claro en verdad ya estamos un nivel tontón que ya eso es irrelevante porque porque ya se arreglaron esa indiferencia contigo y los muchachos de dos ferios pero en su momento si pasó así y la prueba está ahí todo el mundo lo sabe porque ya yo he dado para la entrevista enseñado evidencia de todo ellos mismos saben que así pero ya todo frío pero cuál fue ese disco que tú nunca salió nunca salió ese disco pero cuál fue el que el primero que sacó copiando tu idea esquina aquí en el primer flow así que salió porque era un vínculo que había entre yo su productor en verdad fue el productor que viola los colores tú sabes y dijo que el mismo fulano cuál es el productor piquito piquito no porque qué mental o para que nos digan te estás haciendo loco y no me mencionaste no porque al final de mes tú yo no ando ni en él ni en nadie yo si yo no tengo obligación de mencionar a él ni de mencionar el tema youtube se ha dicho mira suelta de eso normal ellos saben metizo te vemos que está pegado fuego de verdad porque no voy a la mentira ni nada de eso está pegado fuego pero qué pasa con tu ínteran que no veo el ínteran hay pilas carajitos que ni se han pegado que lo que están sonando un chin y tienen 300 mil 400 mil hay mucho que ayudan su íntegra les meten seguidores falsos o es que tú quieres subir orgánico que lo que pasa lo que pasa es que tú sabes que las redes sociales tienen una mecánica tiene una dinámica un algoritmo que si tú no lo vas a hacer es obviamente tus redes no vas a crecer tontón y yo no soy un artista cada vez que mucho contenido como los muchachos que suenan con cualquier cosita tan importante cualquier chisme me van hablando de más y eso es lo que genera el modelo para que la gente te siga yo no viven hablando de más a quien tú te refieres no porque tú sabes que yo le pregunto a un ejemplo de que cuánto está generado este diciembre un millón de dólares me entiende entonces yo no ando nada de eso eso habladora tú nunca habito lo cual eso lo que genera el modelo y que la gente te sigue a quién eres tú me entiendo si yo no hago nada de eso y por eso me tratan así pero tranquilo pero tú sabes quién yo hablo cuando dices un millón de dólares yo no sé yo vi que estaban hablando de eso yo ni sé ni quién es quién fue que dios es la menor queen que dijo que ya ve un millón de dólares que se ha ganado un millón de dólares en la música si dice ella sí no 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 tú crees que sea verdad sé porque puede ser que ella haya hecho un negocio con pablo ecobal yo no hice un negocio con pablo ecobal o con kirino una gente de esa habladora del diablo porque yo no ando y que que tirando y que ya el importe que cuidar su figura a mí no me importa cuidar nada tú no es habladora y todo el que hables habladoría yo lo desmiento y me para que tú te claves después de ser cuando nadie sabe porque por ejemplo yo tú no me habito en la red dedica haciendo paquete con cadena ni montura ni nada verdad y a lo que te pregunto a ti dije que si yo tengo cuarto obviamente para el tiempo que yo tengo sonando yo no tengo cuarto yo lo que tengo más cuarto que estos menores que están ahora me aprendió en la calle diciendo que están y que que si yo que no hago paquete yo lo que clavo cuarto de bro yo soy un psicópata clavando cuarto tú no te vení un refresco no lo tuyo ahora la va cuarto manito tú sabes por qué porque ahorita viene mayo hay que guardar pan para mayo papá pero también en mayo entonces empezamos en peña cadena que la guagua tuvo un fallo más nunca le ve la guagua no hay que eran alquilar porque te estoy diciendo yo mando en esa película entonces cuando hablas de esos muchachos porque a mí no me gusta la vaina disfrazada y que de esos muchachos quiénes son los que están en el género lo que está en cuáles son los que están en el género mencionamos que hay generos mente de ellos están en el género quien mata en el género dice y si tenga el género quien mata en el género guan ok ahora yo te voy a decir está dejame seguir inventando pero dale sigue donati sigue que estén pegados de verdad normalmente gente que esté sonando un género mientras me mienta me ayúdenme si programador no tiene cuarto está hablando de gente que tenga todo esto lo que tú mencionas te tienen f pero no tienes tú no tienes nadie que te va que no todo lo que tú te busque tuyo pero hoy esos dos millones que llegan a y juan fue mentira o fue verdad o se lo tuvo que repartir no tengo ese dato pero si fue verdad tú sabes que hay una repartidera con todo y todo porque eso no es secreto hay una repartidera para jota para jota yo era una repartidera para gangesmo hay que darle a fulanito hay que dar la perencia dejo me entendí después se queda con el boyer limpio de él pero yo no reparto lo mío yo lo reparto si yo quiero porque yo no tengo obligación con nadie tú me entiendes mi proyecto es mío yo soy dueño de mi proyecto tengo socios trabajando conmigo el cual adquieren un por ciento que yo le doy por su trabajo si me dice por el de dos millones de dólares hasta un cinco por ciento pero hay que ver primero si fue verdad hay que ver primero si fue verdad él tiene un menudo heavy y si fue mentira no hablo disparate loco mío es mi hermanito pues lo yo voy a decir con su boca no fue la gente que está diciendo a él yo no lo he visto diciendo pero si fue verdad como te dije en diciembre sonaron muchos temas nada más no fue metis o eso no teniendo temas que sonaron duros de verdad acá no porque tú vas a mencionar temas que sonaron duros en la calle pero en eso digo que tú vas a mencionar que sonaron duros en la calle tiene que mencionarme en primer lugar de primero si mi opinión es otra tú no me la puedes contra decir que es una cosa de tu opinión otra cosa lo que tú escuchaste en la calle en diciembre que tú escuchaste en la calle yo voy a decir si un orden se inventaron de lo que más sonaron a lo que no se pegaron el primero que más sonó en diciembre el que más sonó por cimentarte a tipo que tú está aquí no incluye a mí en el top ten mezclándome a mí a principios de diciembre a principios a principios de diciembre del 1 al 5 5 donati donati estaba más pegado que tú del 1 al 5 con qué disco eso es eso es eso es no prosigue déjame hablar después del 15 para allá fue metis o que cogió diciembre completo pero déjame decirte al principio de diciembre donati estaba más pegado que tú no diga que no pero así cinco días ponerlo no diga si así tú lo dijiste tú lo dijiste del 1 al 5 tú lo dijiste por no dame el mes completo a mí que tú sabes que es mío completo no vengo rompiendo desde noviembre pero la fecha aquí pero la fecha aquí 10 de noviembre desde el 10 de noviembre yo tengo la calle ese día porque está dedicada noche me puse ruling sí pero no se pegó el mismo día me pegaba antes de salir como pegaba antes alvaro es que tú no usa tito tú no tú no sale a la calle tú no qué es lo que te pasa tonto está bien el cintureo de qué tiempo es por cintureo remix sí pero el cintureo en tito no se pegó de que la calle fuerte por el tito yo creo que se fue más pegado desde mí se pegó en la calle porque igual me entiendes entonces desde el día de noviembre la calle mía entonces tú quieres decir que tú sonate más que y juan en diciembre en diciembre tiene mi nombre donati en diciembre del 2023 le pertenece a mestizo yo sé que eso no pila pero para mí le pertenece a mestizo del día 15 de diciembre hasta ahora el más pegado pero del 15 para abajo había más pegado que tú metido o sea que los discos van cogiendo fuerza y van cogiendo fuerza y yo agarré digo que estaban pegados ya verdad entonces yo lo que le pasé por el lado fue a todo le pasaste a un par de días te voy a meter cinco temas que estaban pegados para el dedito que la choque de roche estaba pegado todavía tú no estaba pegado así cuando el que la choque estaba pegado ya tú estaba pegado pero no es así pues ya que roche viene a nota número uno o sea que roche viene de que le dan cada que tiene un tema la gente tiró otro no se pegó tiró otro no se pegó por cuando vino con que la choque volvió para arriba doscientos la donati con eso ve y se puede repetir eso estaba del número uno eso estaba número uno cuando yo salió eso voy a repetir en ver esta número uno que yo me acuerdo que le dije a promo en el pantalón creo que fue en el pantalón ah no en el polanco le dije a promo me acuerdo como hoy el disco de eso estaba manito ya tú sabes prendido de verdad prendido de verdad y yo le dije a promo le dije promo en la semana que viene yo voy a soltar dos canciones esos son los días que le quedan y yo veo que esa canción es tuya fue como el mismo video lo mismo diga sino porque yo uní las dos canciones y le hice un solo video a esas dos canciones y la pegaste junto a dos o sea yo estoy haciendo historia es una idea tuya o una idea que otro artista había hecho antes y tú la hiciste porque tú sabes que los americanos son los primeros que lo hacen hablando de aquí nadie lo había hecho eso sí nadie lo había hecho eso lo habían hecho pero no así en vez de poner la payola lo que ponían un preview del tema de pero de pegar los dos de mano eso es un disco con un preview posible haciendo que te va a mentar que la calle bota fuego fuego hay dos discos juntos son dos por uno un dos por uno pero chimbala lo digo nada más de embargo también pero chimbala en lo de boulder antes le ponía un preview del otro y el previo al final dos por uno es la romana la romana que empieza con trap y a la mitad cambia on the bow eso es un dos por uno dos música por una hora tirarte otra nueva más maron y virarín que ya tú sabes que eso es vuelto lo que hay ahora mismo en la calle mamá están pegados verdad están pegados los dos los dos juntos pero yo digo van dos porque están de adiós que tú lo estás pegando pero porque que me tiso cada vez que tiene un tema pone como no es que es malo el disco sino el más malo adelante se pega y atrás viene el hueso es que yo voy a explicar lo que pasa con eso eso fue un análisis cuando yo suelto se puede repetir de enveré yo analizo todo loco hasta lo que tú menos de piensa yo dije mira esta canción es la primera se puede repetir esta es la que va a hacer que la gente cante por el contenido que tiene anoche me puse ruling y se va a repetir esa es la gente va a utilizar para cantar y ella perfecta porque tiene el tiempo el tempo perfecto para eso no es muy rápida entonces lo que utilicé fue a hacer puede repetir para que canten y denveré para que bailen porque denveré el del saúl como entiendes que es rápido que es otro profesor lo puse así el primero para que me canten y el segundo para que me bailen ahora tú no crees que tú haciendo eso pone a los productores a que peleen a que se hagan enemigo entre ellos mismos sin duda te cuenta que yo en cambio todo lo dice porque mírame anoche me puse ruling y se va a repetir suena nítido tiene una calidad buena y ese tema suena heavy pero como que cuando suena el otro como que leo tiene su nombre porque allí cuando por déjame hablar mi opinión leo tiene su nombre leo es duro pero que como que opaca como cuando cuando entre el de v1 como que opaca el de leo aunque se pega los dos la calidad diablo porque lo que viva le mete te voy a decir lo que es te dije ahorita que se puede repetir un demo ah es un demo bueno vamos a escucharte se puede repetir un demo por eso cuando entra denveré hay una diferencia grande de mezcla y mastering tú sabes eso fundemos yo le cogí el demo leo lo subí patito y se pegó como demo entonces cuando yo quise ver cuando lo que se venía a abrir los ojos ya el disco estaba pegado no le dio tiempo me claro le dio y ya estaba arriba ya yo voy a hablar claro pero es que tú da muchas vueltas me entregar los temas eso pasó que tú lo tenía dando vueltas en una sesión del fotel tú escuchaste tú escuchaste el disco desde foto del pobre gami así después de que hay que intentar lo ninguno tiene en el amperaje el que me enfocan eso fue un digo que le que él estaba haciendo esa noche ante leo con leo y yo llegué y en un overtime que foto salió a comprar algo yo de fresco le dije a le vamos una pita venga una pita así en estos flow y leo hizo la pita y yo cuando fotel entró ya encontró el disco hecho eso fue un break y qué raro que el fotel no quiso es que faltan a mi papá manito menor montame ahí es que lo mío de fotel es fuera del artistaje pero tú sabes que cuando uno ve la vaina uno de la madrina que está ahí volando el que está ahí susurrándome uno no te comporte así que hacía la que yo era pero ahora tú sabes que el fotel es duro pero tú debería grabar algo con él ahora no lo puede decir que va después es que tú no sabes cuál es el tiempo de otros agua del tiempo de dios el perfecto pero te voy a explicar esto para que me llegue más a profundidad yo soy amigo de braulio antes de pegarse y tú nunca habías grabado no y adivina grabé con él en el mejor momento porque grabé con él yo aprendido me entiendo pero el disco yo no lo he oído aprovecho que tú no lo escuchaste el disco mío de braulio nuevo ahora yo pensé que nosotros pegamos déjalo arrular yo dure cinco años al lado de él viendo pegada tras pegada tras pegada tras pegada tras pegada y yo nunca me volví loco lo que pasa que ahí en ese momento no dije que yo que le braulio fogón tiene su nombre pero ahí él no te como quien dice no te ayudó a ti tú lo ayudaste a él no ayudamos no te digo porque no ayudamos los dos porque él me él me él me patentizó mi eslogan o me te hizo tú no te llamaba así que empezaron a llamarme así y después de ese disco ya la gente me ve en la calle o me te hizo ese es mi eslogan yo no tenía eslogan tú tenés un nombre que es bar y la gente es bar ya la gente me dice o me te hizo por braulio entiende claro entonces te ayudó tu nombre yo damos los dos pero yo cuando yo grabó con él él no está en su mejor momento porque hay que decirlo pero el loco aportó me entiende aportó manito ya lo este de los artistas que van a querer durar mil años pegado no quieren calentarse con nadie mire te ayudó a braulio si él tenía que grabar contigo cuando estaba pegado está bien en ese momento yo no le iba a sacar el provecho como se lo saqué en el momento que grabé con él qué sabes tú pero si te pegaste con el amador que tenía menos nombre que braulio que será con comprar tú sabes por qué porque hacia la que está determinada pasa si no hubiese sido el amador hubiese pasado con verlo tú no crees ya me mataste el gallo ya que está hablando con la que es sí pero que lo que estaba justamente en la posición que dios quería que él estaba que que él estara porque es un caminito manito un proceso yo te pone primero tú va a entrar con con la colador después te va a topar con braulio delante luego te va a hacer todo esto y esto después tú vas a grabar con fulanito y fulanito se va encargado y ponerte la imagen así el dios que sabe pero cuando tú lo necesitaba más a braulio cuando tú grabaste con él sin hablar mentira o cuando tú estabas haciéndole vocecitas por atrás obligado en esos tiempos porque tú sabes que la queremos prender pero como te digo es el tiempo perfecto él ni él sabía tampoco que tú te iba a pegar él no él sabía que yo me iba a pegar porque él me lo decía yo sólo decía a él antes del pegarse y antes de yo pegarme nosotros no lo decíamos que vaya con momento nosotros y hemos cumplido muchos de esos momentos que nosotros tú sabes tiempo atrás profetizamos y están pasando ahora me meto pasó un déjà vu que nosotros profetizamos en el polanco nosotros él cantando sigue llegando si la gente prendía si nosotros encadenados fue con pila de gente hace me metía eso mismo pasó yo llegué un día al polanco estaba cantando así me metí llegué con la manada mía con nunca había hablado nunca había andado con la manada mía completa ese día andaba con toda la con todos los tigres y él andaba con todos los tigres y cuando yo subí a la tarima él nadie me vio y la gente pasaba o sea él me pasó el micrófono y yo y dando eso se fue abajo muchacho eso fue y nosotros nos miramos así manito y yo me saliendo lágrimas y de todo porque yo solo dije a él así mismito y están pasando tú me entiendes entonces él está todo claro no está bien braulio está todo porque cuando alguien creen que estoy en contra el braulio sino que mi opinión porque cada quien tiene su opinión no es la si usted me quiere ayudarme a ayúdenme ahora no venga y que ayudarme después de que no vamos a hacer una entrevista con donton ahora porque ya me tiró que el que está más pegado fue en de él ahora vamos nosotros porque ya si me tiró se la dio porque nosotros no me dé vaina mí démela cuando yo la necesito no me hable a mí de coger tengo por ejemplo el chamaquito que está aprendido ahora j7 no lo sabe por ese de mi camada son de los menores que vienen subiendo el hermano de llegar a la melodía son menores que vienen tú sabes fu viendo la vaina conmigo desde atrás del telón y él está aprendido ahora me meto con un disco verdad si yo hubiese sido otro yo agarro como hacen los tigres fui que y quiero acaparar la pegada de él no que fluya como hacer los tigres espérate espérate que es una puya le digo digo yo creo que frena malo party para yo trepate para que sube la prenda me entiende para que se vea liderazgo porque eso es lo que nosotros somos nosotros no somos aprovechados tirarte una puya guillado porque es el sistema y tú te lo sabes que aquí desde que un menor se aprende de una vez lo quieren no pero sigue un menor está aprendido y tú no hace el ritmo de su canción que está pegada tú no te está aprovechando del malo que tú vengas y que como que llama la canción que está pegada y que hola que pitones dale si tú hace ese tú estás abusando de él ahora mismo pero tú grabando una canción nueva con el que ya tú la tiene grabando y era la tiene grabada yo lo vi yo estaba en llegar yo estaba en llegar tú lo está ayudando no tú lo está ayudando fun eso no es abuso lo que al que tú le tiras de la puya hay que muchos no saben no apoyar a nadie mi hermano porque yo menciono nombre cuando habla de gente yo voy a decir yo roche grabó con él pero grabó otra canción aunque yo también estaba grabada también antes de siempre digo que no es un problema o la barba el bochinche ese ya el man un lío porque ese tipo está grabado de antes de iros y no lo quería soltar desde antes del pegas en que el chamaquito pegadas cuando el chamaquito se pegó es que roche dice al mismo día con un vídeo entonces por eso porque se quilló pero porque le dijo a roche saldeme del like me entiendes porque eso fue lo que pasó entonces a eso lo que yo no creo que pasa conmigo está bien pero entonces como tú no quieres que pase eso contigo y tú dices que ese chamaquito es de lo tuyo verdad pero él es de lo tuyo verdad mío consejo de errores que tú ves que él está cometiendo empezando dale uno para que no le pase a él pero así para que si no lo oyes no para que tú sabes que aquí es ese sumiso conviene más se sumiso conviene más no puede abrirte el pecho ahora cuando te entrando con un disco no puede abrirte de qué pecho de acá venga no puede y él no está bruto porque él me copia normal yo hablo con él normal no porque el dato lo que pasa es que loco es que ya nosotros conocimos el monopolio fue tontón me entiendes entonces ya ellos saben y ellos andan corriendo ya eso aunque roche tiró la canción después que él se pegó como quiera es roche a él le conviene ya salió y no vení de que con vaina hemos quitado un mérito a nadie no yo digo el chamaquito que en vez de rapero de que va a dejar este de mila y que yo que ya claro porque no lo subió a su íntegra pero ahora que tiene que cantarlo porque nada más tiene un solo pegado es obligado él no lo está cantando porque él quiere cantar también hace par y con guila y yo tengo ya más de 15 la cotilla entonces su diligencia es lo que hizo más de 15 el que todo cuento cuenta y si tú no vale que enrola viene con lola en rola que se asocia una ley caso la alec y crazy de poder crítica ahí viene cuatro bancos ahí vengo con dejarlo rola y con braulio y dando déjalo rola y después vamos controla a veces más subió y agárrate cuando tú andas pero me tiene de bola no tienen un patín después de trola entonces sabe vengo con no llegan aquí tranquilo porque faltan cuatro que te olvidas que faltan cuatro hay ahí con esos cuatro faltan y 10 van 10 10 no porque colaboraciones por ahí yo hice una conseja que es una cumbulín que no se pegaron en su en su totalidad como tan pegado estos discos pero corrieron me entiendo exactamente el mismo hoy yo quiero meter en el bajo mundo no se pegó como no porque yo estoy sincero no se pegó porque fue porque le metieron una mala vibra el proyecto y no fue y no fluyó pero ya en la 42 y el bajo mundo se estaba aprendido tanto en su momento lo que pasa que tú no vive ahí en verdad para eso se pega en tema que yo no estoy mencionando dijo que no se pegaron masivamente como te estoy mencionando nosotros tenemos a lo que más se pegaron pero hubieron yo tengo disco por fuera que hicieron diligencia pero te quedaste en 6 me quedé en 10 en 10 con los cuatro que están pegados 10 15 de 10 a 10 pero vaya a 15 ya porque ya con lo que viene ahora del lunes para delante de lo que ya manito de bobo lo que hay con lo que viene el lunes del lunes para delante metizo el golpe directo al hígado como si el lunes al género a no no a un artista al género porque es un juego ya sabemos pila jugadores adentro coño metizo está tirando como te está poniendo a todo el mundo en contra yo voy a hacer música para tirar música yo voy yo no le hago un golpe a nadie ni le voy a falta el respeto a nadie ni le voy a decir nada fuera de un contexto a nadie yo voy a soltar música lo único que yo le aconsejo es que apriete con quien tú no va a grabar nunca en tu vida tiras arriba para arriba a ver si no te cae reputa que tanto en tu vida te la voy a ayudar ahora dame la pregunta con quien tú no va a grabar nunca no que no grabaría que tú no va a grabar en que te pague tu cuarto aunque sea más maldita que tú o lo que sea como un quibla este tipo está bruto como uno está igual que leo que está muerto no voy a poder grabar con él nunca y es el único fiturin que yo quiero de corazón entonces va a grabar y se fue que lo traje a la vida yo mismo hoy es un psicópata va a grabar con todo el mundo claro que grababa habito que muchos artistas dicen que cuando graban con el alfa sea zara pero te tú crees que eso es verdad que sea zara el que graba con el alfa es que esos son cábulas al final me entiendes son cábulas porque eres tú tu diligencia tú sabes que lo que yo entiendo lo que yo entiendo que dicen que el que se graba que el que graba con el alfa sea zara y no se aceran a lo que yo entiendo roche y grabó con el alfa se aceró es que hay que ver desde qué punto de vista tú lo dices que no se vuelve a pegar más nunca se aceró pero eso lo que te dice pero lo que te estoy diciendo que el que graba con el alfa no se aceran a porque roche y grabó con el alfa no porque yo estoy diciendo lo que dicen para ver si tú estás diciendo lo que dicen y tú sabes que es real lo que dicen no me pregunte porque quiero enredar con tú solo claro mira tú me dijiste a mí el que graba con el alfa sea zara porque yo yo creo que no porque roche grabó con él y se pegó con que la choque pero que hay gente que dicen que sea zara tu opinión entonces no se aceran porque mira que lo que yo entiendo es que el alfa ya con roche y tuviste que roche y se pegó siguió igualito eso no dice que sea zara ni nada me parece que el alfa te pone si tú estás aquí abajo el alfa te ponen arriba y si tú no tienes maná de arriba tú te va a caer solo va a que explotar para abajo porque demasiado número para ti solo que nunca ha visto esos números y te queda loco trabaja enfocada se hace música mantiene de trabajar confiarse de dios en primer lugar poner en primer lugar en todo hace música y trabaja muchacho tú crees que tú tenga la capacidad de grabar con el alfa y no a zarate cuando pasa tú lo va a ver no tú tienes la capacidad tú que crees por yo yo sí lo que tú habito según si la tiene pero lo que te digo es que los números se te van a subir tanto para arriba entonces no hay que querer fue el mejor del mundo ni nada de eso si no es que te sube demasiado tú a mí y yo a quien a ti mismo también a mí que voy me entiendo entonces cuando suceda tú va a ver si tengo o no tengo la capacidad y te dije que después del lunes hay un golpe directo al hígado un golpe de estado un golpe directo al hígado aquí no te dan un golpe en el hígado que pasa eso va a pasar por el lunes pero yo quiero saber para quién ese golpe que dice que para el género pero el género el género no viene siendo lo que sean pegados y que lo vieja escuela del género lo que están pegados ahora mi mito porque ahora mi mito el género es de lo que no me han soltado arriba me han soltado pelé música arriba a mí después de que para tumbar la denvera esto puede repetir y no han podido que diga que esto va a tirar la música después del lunes después del lunes adelante pero en eso del lunes de la día de que específico después del lunes empieza a contar para que no te cojan este vídeo y te lo tiren en contra para atrás dale después que salga la canción que tú vas a tirar el 2x1 otra vez hablamos después del lunes para que no te caiga la saliva arriba qué tiempo tienen que durar los artistas de república dominicana para tirar una canción para que no se descubren después que tú tires esa yo no sé por qué yo no sé por qué se está tirando mucha música todos los días no te puedo decir para que no la tiran en balde que la van a tirar como quiera pero para que tú dándole un consejo fulano mírenme ponche a que tú no anden gente yo no no sé yo de gente que se ponchen a la música y peguen para hacer que me dicen a mí prenda la metiso que si no la aprendiste de bobo te va a quedar 0880 entonces yo digo lo mismo prenda la fulano que yo vengo duro hay artistas que dicen fulano no tiren música que yo tire esta porque se van a guayar todo el mundo entonces tú no dice eso que tire todo el mundo nadie le mete la cabra a nadie porque al final yo estaba número uno en todos lados se puede repetir en veré y viene un disco que se llama cua cua literalmente eso lo que dice el disco se puso número uno y tiene los mismos view que se puede repetir en veré y ya tú sabes entonces es la música yo puedo venir con el súper proyectazo después del lunes para adelante y salta con una vaina fue y se quedó con la calle claro mira yo estaba en monte cristo y el 31 de diciembre sin hablar de mentira está pegado fue la habían dos mujeres que se creían que eran dj que estaban tú no eres dj nada mal y maldita entonces ellas están poniendo música tienen a donati pueto tienen par dedico pueto entonces le digo yo voy allá ponme a metizo y me preguntan aquí que eso de que no saben que metizo porque no saben el nombre pero cuando ponen la canción ella me empezan a abrir capa arriba como que la canción saben pero no saben quién la canta y eso pasó eso empezó con la dor porque esa la el camareo que yo debí coger con el güey no lo cogió ella por ser la más pegada en el momento entonces de ahí empezó mi déficit con mi imagen que ya tú sabes lo que me correspondía a mí ya ella lo había acaparado por lo que te conté entonces yo todo yo tuve casi mi diligencia desde cero a vender mi imagen desde cero y por eso que se por eso que está pasando eso ahora mismo que hay mucha gente que conoce mi música pero no me conocían y cuando podemos ver otro disco tuyo con la más dolce junto o cualquier ratico de esto está trabajando ya no se detiene yo tampoco estamos trabajando no mantenemos pero ella está hablando de ti en una entrevista si no ya está todo frío que ella te ayudó nos ayudamos los dos ahora ahora porque no se ayudan los dos ahora nos ayudamos los dos lo que pasa es que como te explico mira hay algo que se llama amistad que va más allá del dinero del negocio y de todo y ya cuando tú le faltas el respeto a la amistad por encima de la música y el dinero y el respeto ya yo no miro ya lo que yo voy a obtener contigo siendo como un negocio porque ella yo te consideré mi amigo ya cuando yo considero una gente mi amigo yo no veo negocio de que que trabajando contigo yo me voy a ganar un millón de dólares ese millón de dólares se desapareció de mi mito si tú no me viene como el amigo que yo te considero pero si ese amigo puso su huevo y después admite su huevo y te dice que es el problema ella no quiere aceptar lo que ella hizo ni pedir disculpas como una persona adulta pero eso yo le entiendo tú sabes porque eso son inmadurez es que por su edad ella todavía no entendió llamó pa'lante va a entender va a reflexionar y ella no va a entender la mente mador que tipo está pegado y él no está bruto él solamente quiere que tú no pero para que lo sepa aquí el chin de nombre que tú le ensuciaste a él hablando de él limpiaselo y ya fulano de una disculpa tampoco tú sabes que yo tengo adiós con un swap al lado de mí como adiós con suave limpiando limpiando todo todo lo que me ensucian que me tiran a mí dios está ahí limpiando manito es que no me van a poder ensuciar tontón porque yo todo lo que hago de corazón porque cualquiera el que tiene valor de verdad y el que admite sus errores puede pedir perdón y disculpa realmente el que tiene la madurez pero no tú comete un error y tú mismo te da cuenta del error que tú cometiste y pide perdón pide disculpa perdón no porque pero no se le pide adiós como tú pide disculpa de corazón tú me entiendes si esa persona realmente te considera una persona cercana te va a perdonar y van a regalar la cosa y todo va a empezar a fluir normal claro porque mira yo puse mi huevo hablé pide mierda de rochi hablé de todo y después le pide disculpa le pide perdón ya yo cumplí de mi parte de pedir disculpa de pedir perdón no llevo nada en contra de rochi pero como quiera estoy bloqueado en integrante bloqueado en todos lados pero ya yo cumplí yo pero ya se cuenta de él si ya yo cumplí yo no es que yo no es que yo quiero que él me disculpe ni me perdone para yo comer porque si tú me disculpa o no me disculpa yo como igualito puede ser que el lado tuyo coma mejor o coma más está bien pero yo cumplí con pedir disculpas ya pero si tú no me quieres bloquear ni me quieres de vaina yo no me voy a morir yo te pide disculpas porque sé que puse mi huevo pero tampoco que yo tengo eso lo mismo que llamador que te pide disculpas y tú siga bruto ella no va a venir yo no soy así no entiende porque yo soy regalita si yo la veo en latitud que yo te ofreo vamos a trabajar hay 1500 discos ahora me te hizo tú crees que los cuartos no tengan cambiar de personalidad después mira ahora tuviendo un chamaquito bacano que le copia a uno y de todo rogi cuando yo lo conocí estaba pegado por uno así como tú está pegado ahora estaba menos pegado la humilde más mira yo creo que no existía uno más humilde que rogi en el mundo entero de todo el artista porque estaba pegado de verdad así tuvo artista atrás de él y él grabando con fulano y no le importaba de que grabó con un abatido que su carrera porque tú sabes que tú ahora mismo grabó con un huevo y puede caer por un huevo que tú pongas grabando con cualquier loco que ya te ha batido él grababa con cualquiera pero después que rogi consiguió cuartos feos no es que diga que con azaroso ni nada pero no el mismo rogi que yo conocía antes ahora lo que pasa con eso es un tono en un sistema porque mira no a uno que cambia ni el dinero cambia uno es que el dinero pone a la gente rápida a hacer cocote por lo tuyo pero él tenía cuartos escúchame a mí entonces al final uno no cambia ni por el dinero ni por la ni ni porque uno de que quede así uno cambia porque uno ve como la gente se acerca a ti la gente que hace que uno cambia con la gente claro manito al cien por ciento cuando tuve las intenciones de la gente ya porque tú sabes tú no eres un pariguayo antes de tú estás pegado quien te hacía coro quien te buscaba quien te tiraba vamos a salir a ver un romito nadie manito entonces tú ves a mí más gente que nunca te copiaron copiarte de esa manera que te lo tomamos en tiempo real y tú estás viendo que están atrás de ti por ese beneficio que saben que van a querer un beneficio contigo eso lo que hace que tú maquines maldad y te llenes de odio y le cierre la llave a pilas de gente que no quieras conocer con nadie porque todo el mundo anda atrás de uno tú sabes por una diligencia entonces por eso el sistema te hace cambiar la gente te hace cambiar no es el dinero porque yo quisiera tener pilas de cuarto para yo frenar mi barrio resolver a todo el mundo pero allá yo veo que ya no me saludan ya es dame tanto ya es tan bruto entiendo entonces eso son las cosas que hacen que uno cambie que no se mude que uno no vaya al barrio que uno no quiero conocer con nadie porque ya la gente no te para para saludarte ni para preguntarte cómo te estás yendo en tu carrera te paran para llantarte te dan una un sermóncito de ahí me meto rápido de tres minutos y te saltan que necesitan tanto tú me entiendes entonces si es bobo como quiera si tú le dices que no es bobo porque ya tú no le quieres dar lo tuyo y si tú se lo da la costumbra entonces cuando te ven ya no van y van directo a eso van directo porque ya tú lo acostumbrate cada vez que tú lo ves tú le pasa eso este va a ser pastor de una iglesia ni leones te ganaron diciendo la que es manito que yo no estoy hablando mierda mi loco estos son los cortes que tienen que irse viral en ti todo que yo estaba dando la que es con código de verdad claro que el que sabes entonces rogi tú sabes que yo no soy uno de esos de lo que andan atrás de tu cuarto porque ya lo que yo me va a buscar a través de ti yo me lo busqué ya me lo que me interesa así está bien en roger una cosita contigo hablar sube mi foto de vez en cuando contigo pero ya a mí no me interesa ni que tú grabé conmigo más nunca porque ya tú me ayudaste tres canciones grabé contigo se pegó en todos lados pila de música pila de vaina y se casa no con tu cuarto que tú me diste a mí sino a través de ti tú sabes que una gente que te pega y consigue par de bus que la parte vaina y se busca por vida tuya espérate no vi la vaina ya ya roncato si ya ya vi se pega en los discos con ella eh diablo hasta me sacaste de la vaina porque tranquilo no te metas para yo no voy a decir nada pero ella como que iba a grabar con un tipo que fue contigo mismo yo creo que no mencione el código ni digas no porque yo estaba en roche ahora me fui otro lado espérate que todo lo que quiere está bien con él por poder beberte un rumbito con él de vez en cuando no que me descuardo la foto con él en tripeo en bacanería que la gente lo mismo artista que lo nuevo talento y lo que uno se buscaba con ellos a través de roche como ya ven que no estoy cerca de él ya no me necesitan y nada ahora me ven los de metis ahorita me tiran por metis o y de buena pero yo quiero es que ya está bien con todo el mundo y no quiero tener enemigos buscame cuarto eso lo que yo quiero no que tú me descuardo porque mira vamos a poner metis o un artista quiero un featuring con él ya yo tengo el número de él si él está de acuerdo a hacer un featuring con alguien me dice cóbrale tanto y yo tenga su cuarto y me busco lo mío tú me entiendes de negocio dirigencia dirigencia tú estás abierto para hacer featuring con un nuevo talento con gente que que tengan talento no porque es otra cosa tú sabes hay que hay muchas cosas hay mucha variante lo que yo todavía hace un nuevo talento pero tu eres un nuevo talento que ya está avanzado ya tú estás pegado no todavía tú no grabaría con nadie tú no sabes hermanito lo que yo voy a hacer en este género tú no sabes cuando que yo voy tú no sabes lo que yo voy a hacer entonces ahora me invito un featuring con un nuevo talento en el futuro va a valer pile cuarto saco de cuarto pila de cuarto ahora tú no estás ahora mismo no pues yo me estoy proyectando tontón tú sabes yo estoy proyectando mi carrera yo estoy posicionándome dentro de una industria y es un bobo porque tú sabes que la competencia está fire no puedo arrancar si un nuevo talento que tuve que tiene un disco duro de verdad el disco y te va a tu cuarto se monta claro que si uno se monta cuando no se rechazan también cuando no se cogen también me entiendes porque tú sabes que es un cohete es un compromiso es un callo y que vamos a ser rico que vamos a servir de eso lo que menos me gusta que te pongan presión rápido medica con una vaina porque al final nada loco yo trato de no cobrar a la gente para eso mismo para que no me pongan presión de que no que yo pague mi cuarto por eso tú no te has firmado por eso yo no estoy firmado con nadie ni le cojo cuarto a nadie ni dejo que nadie me compre con dinero manito no bro yo lo hice de corazón porque sentía celos tú tienes que esperar que yo tenga el tiempo disponible para yo poder resolverte sí porque al yo ver a mador que ella en la entrevista decir que ella te ayudó yo pensaba que tú le habías pagado ese featuring a ella para tú grabar con ella que ya está diciendo coño estoy mal al joven que tú ella pone su huevo que está hablando mal de ti vela dice que tú te le doblaste vela yo digo coño cuando en ave fue que le pagó y ella ahora quiere que le ayuden de baile ella no tú no le pagaste a ella para hacer filtro y como yo lo voy a pagar si yo era su compositor no está hablando de tú lo sabes y yo quiero que lo sepan lo que está viendo que ella es un proyecto porque a mí me surgió una idea con ella donde tú le conociste me la presentan quien la persona que tenía mi distribución anteriormente con la gente que yo trabajaba mi distribución me la presentan a ella y me dicen hay que hacer un disco con ella porque ella tiene un aura tiene una vibra que le gusta a la gente y ese frequeo en una canción puede conectar puede funcionar entonces yo me centro estudiar a ella y ver qué contenido voy a transmitir vía a ella que pueda conectar y ahí fue que nace el aroma porque siempre pasa eso cuando pego un artista como que y hay otro pegado en el mismo momento como que en vez de colaborar el público no a veces son ustedes y a veces el mismo público el tuyo el público tuyo el público del otro lo que hace que ustedes se vuelvan rivales en vez de colaborar es que vuelve usted me pongo en el sitio que te dijo ahorita ya no depende ni de música con ella que no es de ella está hablando de vamos a poner está pegado donati está pegado tú está pegado igual y está pegado y hay ser esos son los cuatro de ahora me mito lo que están más pegados de los de los nuevos y yo veo igual que está grabando con quien con la perversa y no ha grabado cuando que ellos rojo con jay se sigue grabado también ya ellos por lo menos lo hicien bien porque ninguno de ellos dos han grabado contigo o tú no grabado con ellos de la pregunta yo tengo canciones con jay se conoce a leer yo tenemos un swap antes de pegar de tú no es la misma pegada los dos pegados y luego pegados nos juntamos aquí mismo hicimos uno con babylon hicimos uno con hansel tienen dos temas tenemos dos temas uno para su canal y uno y uno para el mío pero sea como se complicó mucho el loco estaba de gira para europa después cruzó para nueva york después hizo el ritmo del volvo del volvo y con el americano tú sabes lo compromiso y la vaina se complicaron y no pudimos hacer el vídeo a eso por eso ten maqueta ya para este año tú sabes pero tú no estaba pegado como está pegado ahora cuando graban cuando grabamos si estaba pegado con pero no así tú tal como anoche me puse ruling y se va a repetir porque se pegó así no se notó porque había más gente por entonces aquí te dejan el play a ti si tú te fijas lo único que se pegó fue el coro de esa canción o sea que la pegada es mía sí pero te digo que dedico sonó que en ese momento en ese momento tú estabas sonando por él estaba más sonando que tú sí obviamente yo estaba aprendido con un feature está aprendido con una canción de él ya no lo mismo no el mismo power que no se fijó de que no me tiramos a dar números ni nada es que los muchachos me conocen desde antes lo que tú sabes y ellos saben el potencial mío y de todo ellos saben que ellos no van a adivinar conmigo y con j1 porque no grababa a j1 también estábamos hablando eso nos topamos del patrón no sé mucho el patrón booty lo más duro que es lo mina voy para allá un día de esto actualizarme que tú ya está actualizado que al final el que quiere hablar de tele y de psicopatada a nivel de imagen tiene que frenar el patrón es el psicopata y nada nos topamos con el loco ahí hablamos que tenemos que juntarnos no nos hemos juntado todavía pero eso está en maqueta todo eso está en maqueta y con roche y por qué no grabamos todo eso está en maqueta es para este año vamos a ver que este año de para no estás enemigo usted no yo no soy amigo de nadie él no está enemigo tuyo yo no sé la gente no está en que me tiró está más pegado que roche está más pegado no lo tienen en esa competencia en verdad no yo he visto que no la gente como que ha sabido respetar mi pegada porque lo vengo haciendo tú me entiendes bien con música bueno bueno contenido bueno de todo un artista que esté pegado es la que tenga su nombre y que esté sonando para grabar contigo no dije porque te pegado si no que tú tienes que ver de esa persona no de que que te sumen en tu carrera y que combina no sino no no el disco sino porque para que el disco te denotas tienen que hago un acercamiento para enseñarte el disco es antes y antes de eso es el alfa porque es el alfa tu agrava yo no sé llegar a un estudio un ejemplo y grabar contigo que nunca te conoció ni nada y se pautó un negocio contigo y es la primera vez que yo te estoy viendo yo lo voy a hacer porque yo tengo la capacidad para hacerlo lo que no lo voy a hacer como yo la guasquilla de babylon con mi vibra y mi entorno y mi gente y mi bacanería tú sabes cuáles son los productores que más te gusta que te produzcan si tú supieras que yo tengo buena buena química con todo y tengo muy buena amistad con todo pero con los productores que yo más frecuentes de babylon que me productor de cabecera big one últimamente que está trabajando con big one ha trabajado dos veces ya con big one leo y no ha fallado y no falla con big one ni con leo tampoco es una persona lo tampoco con sus una pegamos lola también l él exacto con su una pegamos al hola Ah, no, con Leo yo tengo de dos, dos, porque con Leo pegamos de Hello Rolay también con Braulio, ¿me entiendes? Con Leo tengo de dos también. ¿No has fallado dos con Leo? De dos con Leo y dos con Big One. Con Babylon tengo, ya tú sabes, como siete o cinco. ¿Te voy a poner a pelear con ellos mismos ahora? ¿Para ti cuál es el mejor productor de eso que tú me estás? No, porque ellos mismos lo dicen, no que tú me vas a poner a pelear con ellos. La mierda, que es Big One, el hueso. Ellos mismos lo dicen, es que el Gerard que es Big One, porque tú sabes que Big One es un ingeniero, manito, de la música. Y te voy a hacer la historia de Big One, rápido, así, mi mito. Big One, cuando se pegó su primera canción, la primera, fue copiando a Chael, la primera, que fue Los Cajeros del Mayor. Luego de Los Cajeros del Mayor, se metió a copiar a Breiko, los sonidos de Breiko. Big One copiaba a Breiko en esos tiempos, ¿verdad? Ahora, mi mito, a lo que él copiaba, lo están copiando a él, para que tú veas que tú puedes copiar, eso no es que uno copie, después te copias a ti. No, porque eso pasa siempre. ¿De copiar es válido? Eso no es la mente de los productores, con el teto también. Hay mucha gente que están cantando con mi delivery y con los flos míos. Y yo no me puedo quillar, porque ¿a quién es que le vas a copiar? Y cuando, porque mira, cuando viene a Breiko, viene y se pega a otro guillado, copiándolo a él. ¿Qué? No va a pasar. ¿Me entiendes? ¿Pero puede hacer? Pero es que no, porque es que lo que pasa, cuando yo entro al dembow, yo no entrego en el dembow con Key. No, ¿viste? Que no hago lo que está haciendo el otro, tontón. Yo siempre trato de buscar una brecha para diferenciarme de todo el mundo, siendo diferente. Por eso te digo que yo no creo que vaya a copiar gente, ni que secuencia de gente. Lo máximo que yo puedo hacer es entrar en algo que todo el mundo, no solamente yo, todos los artistas van a hacer. Que es medir el tiempo que la canción está. Ah, el tiempo no está más rápido, vamos a hacer canciones en ese tiempo. No en los flow de fulanito que fue que pegó ese tiempo. Está bien. En los tiempos que tú no cantabas, cuando dijiste que tú estudiabas esa vaina. ¿Cuál era el dembow que estaba andando en la calle durísimo, que tú lo admiras? Que tú dices, coño, fulano era o es duro, aunque ya no te pegaba. En esos tiempos. Que tú no cantabas. ¿Qué era lo que sonaba? Willow, estaba prendido. Willow, de mí. Que yo vine con todo. 2013. El rapumbero. Ramumbero. Rapumbero, ese estaba prendido. Chimbala también tenía par de discos prendidos. Quiquellano dembow, estaba prendido por esos tiempos. Me acuerdo yo por una Navidad, que eso fue lo que más sonó. El Quiquellano dembow y sudando los dos cocos, Secreto. También estaba prendido. Esa, 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 esa red. De esa vieja escuela que tú mentaste. De esa, como de esa generación, de ese tiempo. ¿Cuál de eso te dio manota de todo esto a ti en ese tiempo? Ya lo que pregunto, tonto. No he vuelto. El hueso. ¿En verdad te dio una luz? ¡Diablo, qué pregunta, cabrón! Tengo que transportarme para allá atrás. Fui y sentíla. Como yo la sentía antes. No hay forma. ¿A mí me... ¿Se apagó? Se va a apagar. Hay dos, hay dos para mí. Pero déjame... No, en verdad, en verdad, Chimbala, muchacho. ¿Chimbala? ¿Te dio más nota que Piri Pablo? No, porque ya lo de Piri Pablo es otra vaina. ¿Tú mentaste a Piri Pablo la vaina? Sí, no, pero ya lo de Piri otra vaina, porque ya Piri pertenece a la Ramo Mía, que es el rapero. ¿Me entiendes? Ya eso, yo no menciono a Piri Pablo en lo de Embo, porque Piri Pablo fue que cambió el formato de la cotorra en lo de Embo, ¿me entiendes? Eso es indecutible, eso no se menciona. Lo que están haciendo ahora, en el 2024, entrando con un intro, rapeando, que hay pilas de artistas que dicen, yo inventé eso, de rapear un intro. Mentira, ponte la nota, yo sé que tú estás rota, pero yo te hago la rumba para que... El único que empezó... Y rapeando, entrando, Piri Pablo. Secreto también, durísimo. Porque lo de Secreto ya vino a comercializar la vaina. Sí. Que se te viene a darle tono, darle melodía, darle vaina, colores, para que la vaina se vaya más. Ah, eso fue en los dos, los dos primeros artistas, que empezaron a cobrar 100 mil pesos por una fiesta. En ese tiempo. Y Piri Pablo, los primeros. De ahí pa' allá, ahora cobran millones, pero esos fueron los primeros que cobran 100 mil pesos. Y ahora metí eso, con un disco, dos discos que te pegue, ya cobras 100 mil, rápido. Esto es un ruling este, hasta que se apague la cámara. Para que entiendan, vamos a suponer, cuando tú pegaste ahora los últimos dos discos, no, antes de esos dos discos, con Lola, Lola, ¿cuánto tú estás cobrando en esos tiempos? ¿Por fiesta? Como 60. 60. 60. ¿Y cuánto discos tú habías pegado? Tenía como 4 ya. Como 4 o 5. Como 4 o 5. ¿Se habían pegado como los de Piri Pablo? No. Y cobra 60 y Piri Pablo cobra 30 y 40, pegado feo. Pero después subía 100 mil y 150, que eso era más cuarto que el diablo. Y secretos también. Y ahora cuando los discos, una gente cobra 100 mil. Ahora mismo tú estás más de 100 mil. ¿Cuánto cobras? Claro. Que a nadie le gusta decirlo. No, porque tú sabes que ya esos son éticas de discoteca y vaina. O sea, que si yo digo un preso aquí, un dueño de discoteca. ¿Está en Palocampo? No, Palocampo estamos por arriba de los 100 hace rato. 100, 100. 100 y picante. ¿Por el picante de 50 para allá o de 50 para abajo? De 50 para abajo. ¿150 para abajo? Sí, ahí 150. No es hablador, como hay muchos que están ya... Eso es, eso es. Digo, estás cobrando 300. Esa es habladoría. Tú eres loco. Tú no estás más pegado que él para tú cobrar más que él. Tú eres loco, no. Y no te quito tu mérito, estás pegado y... Estoy pegado y trabajando, pero no hablo mentira. Digo, cobras 300. Eso es mentira. A mí lo máximo que me han pagado a mí por una fiesta en eso es 200, marito. ¿Lo máximo? Lo máximo que me han pagado 200. ¿Una patronal? No, una discoteca. Pero en un campo, ¿verdad? Sí, obvio. Pero 200. ¿Pero para qué campo fue, para yo saber? En Santiago. ¿Para Santiago, 200? ¿Es lo veras? Santiago. No, en Matún. ¿En VIP Matún? Sí, 200. Lo máximo que le han dado 200. Puede ser que a ti te hagan dado 300 por una fiesta. No, no. Le han dado 300 por un par de fiesta cuando ven a ver. No, no, puede ser que se lo hayan dado. Ahí se cuadra el negocio. ¿Qué? No, manito, no hay forma. Hay fanáticos locos que lo llevan... El dueño de la discoteca. No, 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 nada más que sea un fanático que diga yo pongo tanto. No, un dueño de la discoteca que diga yo lo quiero y se lo dan los 300. Bueno. Pero no que es algo que cobra 300, eso es mentira. Eso es mentira. Nada más. Eso es mentira. Nada más. No, porque yo me he topado con gente que me contratan y me pagan lo que yo le cobro y me dan por fuera. Sí. Pero no es que tú cobras 300. Ay, no hay un todo de bajas en bacanería. Si Metiso está cobrando hoy en día para los campos de 150 para abajo, ¿cuánto estaría cobrando Donati? Él tiene que estar por ahí. Pero un poquito más para abajo que yo. ¿Por qué más para abajo? La verdad, pues yo tengo más prendido que él. Sí, pero tú sabes que aunque hay uno que te más prendido que el otro, el dueño de la discoteca no te va a llevar hoy y te va a llevar mañana y te va a llevar pasado. Es que llévate a ti, es que llévalo a él como quiera. Dime que la gente que él lo está pidiendo, ¿eh, tontón? Pero si yo soy dueño de mi discoteca. Pero eso pasó, antes de ayer, Raíz y Vesparta, no puso los dos en el mismo pari, son los mismos dueños. Dejaron a uno en uno y a otro en el otro. Sí, pero yo te digo, yo soy el dueño de Babilo Discoteca, ¿verdad? Yo voy a llevar a Metizo hoy, sábado. Mañana o domingo yo no voy a llevar a Metizo de nuevo. Eso nada más lo hacen en Euphoria, en The World, que llevan a Rochi todos los días y a Omega y a esa gente. Pero estoy hablando, hay que llevar artistas diferentes, aunque tú cobras lo mismo que los más, que lo menos que él, hay que llevarlo a los dos. Claro, no, porque obviamente la gente se cansa de ver un solo artista cantando en todos lados. Claro. ¿Me entiendes? Y hay veces que lo llevan a los dos juntos. Y lo llevan a los dos, claro que sí, de todo eso sí, pero lo que te digo, loco, hay que ser real. ¿Tú conoces a Papera? Claro, el mío, Papera. ¿Qué es lo que es Papera? ¿Altista o borrachón? Que él siempre está en la discoteca. Papera es un chamaquito que ha sabido monetizar su entorno, lo que está pasando con él en su vida, tú sabes, y ha progresado. Yo me siento bacano con eso, porque lo conozco, tú sabes, hace par heavy, antes de que él no tenía, ni estaba como está ahora. Y me alegro bacano, loco, en verdad, verlo así que está sabiendo monetizar su entorno. Eso es bacanería, en verdad, porque se está buscando, independientemente de todo. Vamos a saltarnos, Chime, para despedirte entrevista, número de contratación, el que era una fiesta con Mestizo. Tú sabes que esa gente, eso es lo que saben de mí, ahora me meten a nivel de contrataciones, DJ Yo-Yo, DJ Latino, Papi Loren, los números están ahí en el Instagram, en el perfil, usted no va a tener que entrar en el perfil, que eso está ahí. Para seguirte en Instagram, para ponerlo aquí, ahí, ahora me meto. Mestizo is back, arroba Mestizo is back en todos lados. Síguelo por todos lados, en tu plataforma digital, Spotify, en todos lados. En todos lados, en todos lados, en todos lados, redes sociales, plataformas digitales, YouTube, todo, Mestizo is back. Ahora, la gente que viene por ti a esta entrevista, dile que se suscriban a mi canal de Puebla. Tienen que suscribirse, tú sabes que el loco está haciendo su diligencia, y no podemos dejarlo que ese m*** quiere comer arroz, ¿me entiendes? Sí, porque no es como uno quiera, es como uno pueda. Es como uno pueda, entonces, suscríbanse ahí, denle en like, activen la campanita, comentenle bacano al loco, que es lo que está en trabajo, está en su diligencia, y pónganlo a que compren pollo para la compañía. ¿A cuál canal se van a suscribir? Al tuyo, tontón. Pero, ¿a que no es tontón? ¿Qué dice? Ah, que aquí dice Fuego en la Radio. ¿Suscríbete a dónde? En Fuego en la Radio. Ya tú sabes, tontón 80. Un contenido de Fuego en la Radio, con tontón 80, suscríbete.